Bueno, ¿qué tenemos? Hablabas de esta posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, que es lo que se habló también mucho el fin de semana. En el día de hoy Kiev amanece totalmente bombardeado. Hace tres meses que no sucedía una cosa así en esta ciudad. Permanece en guerra desde el principio de este año. Son casi más de 10 las personas que perdieron la vida, casi 60 heridos. Y por supuesto no se descarta que en los próximos días la ofensiva rusa sea de esta forma, sobre todo después de la explosión que se dio en el puente que une Crimea con Rusia, ese sector que se anexó Rusia. Y por supuesto también que esta semana, la verdad que van a estar las miradas puestas ahí, un Vladimir Putin que no da el brazo a todos. Es un hijo de puta. Tengo acá el botón, tengo acá el botón. Es un hijo de puta, un Hitler, es un gran hijo de puta. Si no lo matan a tiempo, así nomás te digo, puede haber una guerra nuclear. Una guerra nuclear implica que toda Europa estaría contaminada, Estados Unidos. Es la tercera, la cuarta guerra. Pero se dio el fracaso de los organismos multilaterales, de los organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera. Que tampoco pueden terminar de ayudar porque necesitan el gas de Rusia. No, pero hay un problema que la OTAN está cada vez más caliente. Y vos sabés que el primero que aprieta el botón arma el quilombo. Y no se sabe de dónde viene la PEPA. Lo que lo puede perjudicar a Putin es la resistencia que está teniendo entre los rusos. Porque hay tres bandos dentro de Putin. Claro. Que son los tres que tienen que apretar el botón. Y hoy escuchaba un politólogo que dijo que el día que apriete el botón Putin, le pegan un tiro en la nuca. Porque nadie quiere entrar en una guerra nuclear. No le conviene a nadie. Bueno, el otro día cumplió años. Ayer lo fue. Sí, pero está enfermo y se va a morir. Está bien, pero cumplió años y como una especie, decían, ¿no? Una especie en análisis político y militar, decían que como un regalo de cumpleaños fue el ataque despiadado justamente a Ucrania. Que atacaron todos los lugares posibles de manera imprevista incluso. Yo creo que se lo va a terminar cargando el mismo poder de Rusia porque los está cagando los millonarios rusos. En el sentido que no pueden salir por el mundo, les embargan las empresas. Los barcos. De adentro, de adentro está perjudicando y... No, y además la cantidad de puertos. Porque acá cuando se hace una guerra no se contempla la vida. Son miles y miles y miles de rusos muertos y de ucranianos. Pero sería un retroceso para la humanidad la utilización de un arsenal nuclear. Ya esto es un retroceso de la guerra. Ya es un retroceso de la guerra. Pero digo, si van a utilizar el arsenal nuclear después de todos los tratados y cómo se pusieron de acuerdo occidente y oriente para desarmarse. Esto te demuestra que el hombre no avanza. Cambia la forma pero no avanza. Siempre somos monos. O sea, evidentemente... Igual yo tengo una teoría con eso. Yo creo que la historia se empezó a desmadrar cuando Estados Unidos votó a Trump. A mí me parece que la irrupción de Trump, que fue como un populista de derecha... ¿De quién? Trump. ¿Está bien dicho, Umi? Se parece a... Atención, Santiago Cafiero. Tenemos un especialista político. Tenemos un profesor para usted. ¿Vas a acordar a Maduro, eh? Para Cancillería. Donald Trump. Ahora sos analista político. Bueno, muy bien. Totalmente. Y tengo oído virtuoso también. Eso no lo puedo creer. Por esa puta costumbre, escuchen. Yo voy a laburar para mantener estos atornantes.